...sin vida, sofás acuáticos convertidos en arte casual como fruto podrido de atentados medioambientales, aguas residuales y una superbacteria resistente a los antibióticos, riesgos que acechan en las turbias aguas de la bahía de Guanabara, escenario de algunas de las pruebas olímpicas planificadas en agosto durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La idea es que los atletas mantengan el mínimo contacto posible con el agua, desafortunadamente es así como funciona, pero sería mejor que su boca y ojos estuvieran cerrados, pero ¿cómo pueden controlar eso? Sabemos que es una bacteria oportunista que puede causar infecciones en gente con un sistema inmune oprimido, puede causar infecciones en el aparato urinario respiratorio y gastrointestinal. No se han evaporado las dudas sobre la promesa del gobierno de tratar el 80% de los desechos hospitalarios y domésticos que regularmente se vierten a la bahía, pero el navegante brasileño Robert Schade admite que la limpieza de basura visible ha mejorado. Por lo que tengo entendido, los barcos ecológicos trabajan a todo vapor para remover la basura. Entrené aquí durante 10 días, no puedo decir que fuera perfecto, pero no había basura, estaba mucho mejor que antes. Mucho mejor que la bahía siempre hubo. Los organizadores de Río saben demasiado bien que el camino a unos Juegos Olímpicos perfectos raramente se navega en calma, mientras el problema continúa asomando a la superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!